El nadador Matis González del Club Natación Estepona ha participado en el sexto campeonato de España a Levín que se ha celebrado en Sabadell, siendo el único representante andaluz en meterse en la final de 100 metros brazas. Y todo ello según explicó el entrenador Juan Márquez a pesar de venir arrastrando una lesión de aductores. Con un tiempo de 1.18.07 consiguió la décima mejor marca nacional. Recientemente Matis consiguió las medallas de plata y bronce en el campeonato de Andalucía de verano celebrado en dos hermanas.